Pues esta es la presentación que lleva por título una perspectiva hispánica sobre la actual investigación comunicación. Una de las experiencias que me abrió los ojos al respecto de lo que es el mundo de la meta-investigación fue una participación o una colaboración esporádica que yo pude realizar con el proyecto MAPCOM. Creo recordar en septiembre del año 2016, cuando llevaron a cabo en el marco de MAPCOM I, una jornada con la técnica Phillips 66, donde se reunían distintos perfiles de distintos investigadores a nivel nacional para discutir acerca de toda la situación de la investigación en nuestro país. Por otro lado, leyendo a algunos de los autores referentes en la materia a nivel nacional, como es el caso de Manuel Goyanes, un joven investigador de la Carlos III que ha publicado muchísimo a propósito de la meta-investigación, asegura que en los últimos tiempos en España esta meta-investigación apunta a una gran proliferación en el número general de artículos y de revistas. Quizá una de las razones, señala Carmen Costa, de las razones que explicaría este abrupto incremento en la producción científica, radicaría en estos procesos de acreditación del profesorado universitario que, de alguna manera, nos presionan a poder producir para prosperar en la carrera académica. Desde el punto de vista del estado del arte, hay mucha bibliografía. Quizá también producto de esa eclosión de artículos que se han ido publicando en las principales revistas de nuestro ámbito, también ha venido emparejado un creciente interés por mapear dicha investigación. Ahí podéis observar al menos cuatro de ellos, uno a cargo de Carmen Caffarel, del profesor Félix Ortega y de Juan Antonio Gaitán Moya en la revista Comunicar. Manuel Martínez Nicolás también es un investigador que ha trabajado insistentemente en esta área. El artículo de Nathan Walter en Journal of Communication también fue un elemento muy importante que me animó a poder probar en esta línea de investigación, porque lo veía hasta cierto punto plausible, porque aplicaba el análisis de contenido a una muestra de artículos publicados en el Journal of Communication y pensé, podría ser interesante aplicar esa misma metodología, pero en revistas de nuestro entorno. Lo que voy a hacer es presentaros las hipótesis que extraje a partir de las evidencias empíricas previas señaladas, no solo en estos artículos, sino también en otros muchos más. Por lo tanto, estas serían las hipótesis con las que yo he trabajado en esta pequeña investigación. La primera refrendería ese aumento constante de trabajos publicados. En mi caso, he seleccionado el sexenio 14-19. La coautoría sería la práctica modal, es decir, hoy por hoy trabajos de un único autor ya no son demasiado frecuentes. Por otro lado, y enfatizando la cuestión de la coautoría, cuantos más autores firmen los trabajos, mayor impacto se va a generar. Desde la perspectiva de género hay trabajos que señalan que hay mayor presencia de primeros autores frente a primeras autoras, es decir, que el liderazgo de los trabajos que se publican en revistas de impacto en nuestro ámbito todavía sigue siendo eminentemente masculino. Luego, la mayoría de los autores trabajarán al abrigo de instituciones universitarias que se van a ubicar preferentemente las más productivas en Madrid y Barcelona. Desde el punto de vista de la internacionalización hay trabajos que también señalan el creciente uso del inglés para poder llegar a una audiencia más planetaria, entonces vamos a observar si el inglés ya es superior al español en cuanto al vehículo de redacción de los artículos o no. También desde el punto de vista de las autorías la internacionalización será baja, es decir, los autores españoles tenderán a publicar en las revistas españolas y los autores hispanoamericanos tenderán a publicar en las revistas hispanoamericanas. Y luego, al hilo de la financiación, existe por norma general una reducida financiación adicional de los estudios. Anidadas a esta hipótesis 9, aparecerían tres subhipótesis. La 9A se postularía como estudios financiados en convocatorias nacionales, es decir, la mayoría de los de la financiación será por proyectos nacionales. Luego, los estudios financiados tenderán a estar firmados por más autores que los que no tienen financiación. Y ya para terminar, los estudios financiados contarán con mayor presencia de primeros autores que de primeras autoras, lo cual quiere decir o revelar que todavía existiría una brecha también de género en torno a la financiación de los proyectos. Este es un poco el planteamiento general del estudio y paso entonces a detallaros brevemente cuál ha sido la metodología empleada. La metodología que he aplicado es la que vengo aplicando desde hace ya largo tiempo. Desde el punto de vista de la muestra, hemos aplicado un muestreo polietápico en tres fases. En primer lugar, este estudio se revitaliza cuando todavía los últimos datos que teníamos de impacto en Estimago pertenecían al año 2019. Entonces, yendo a esos datos del 2019 seleccionamos aquellas revistas del ámbito hispánico, es decir, España e Hispanoamérica, que tenían mayor índice de impacto. Con la particularidad de que en un segundo paso también necesitábamos que esas revistas seleccionadas pudiesen haber formado parte del ranking de manera ininterrumpida durante el último sexenio. Y luego ya una vez conociendo las revistas que formaban parte de Estimago en ese sexenio, procedimos a examinar las páginas web de cada una de esas revistas para descargar todos y cada uno de los manuscritos publicados en ese sexenio en esas revistas, exceptuando editoriales y reseñas. Nos interesaban realmente los artículos en sí. Fruto de esta estrategia polietápica de muestreo, las revistas españolas e hispanoamericanas seleccionadas son siete en total. En el caso de España, Comunicar, El Profesional de la Información, Revista Latina de Comunicación Social y Communication and Society. En México, pues tendríamos Comunicación y Sociedad México. En Colombia, Palabra Clave y finalmente en Chile, Cuadernos.info, revista que se edita en la Católica de Chile. En cuanto a la muestra, ascendió a 2.103 artículos. Estos 2.103 artículos representan casi el 50% de todos los trabajos publicados en todas y cada una de las cabeceras hispánicas indexadas durante este sexenio en SJR. Por lo tanto, es una muestra que realmente podríamos tildar de representativa porque apenas comporta un margen de error de 1,5% para un nivel de confianza del 95%. El libro de códigos de este estudio en concreto estaba conformado por 17 variables. Tres de identificación general, dos relativas al impacto del artículo, ocho acerca de la autoría de los manuscritos, dos sobre internacionalización y dos correspondientes a la financiación. Como podéis observar, se trata de un trabajo que lo que pretende es ofrecer una fotografía o una radiografía de las condiciones, por así decirlo, estructurales de los artículos. Luego, en cuanto a la fiabilidad de las variables, cabe decir que tres de esas variables, como eran de identificación general, pues no se reportan. Luego, había dos variables relativas al impacto del artículo que se extraen de SJR. En cuanto a la autoría, también había tres variables que extraíamos, en este caso, de la hermana de Estimago, que sería Scopus. Y finalmente, las nueve variables restantes sí que requirieron de un cálculo de la fiabilidad a través del parámetro alfa de Krippendorf para tres codificadores para un 10% de la muestra, es decir, eran unos 210 artículos que codificaron tres jueces. En cuanto a los resultados, por lo que respecta al volumen anual de artículos, se postulaba que su incremento iba a ser creciente, como podemos observar en el gráfico de barras. En el año 13 se publicaron 272 artículos en estas siete revistas analizadas y cada año no deja de incrementarse ese número de artículos. Por lo tanto, se vendría a confirmar un poco esta tendencia creciente en el volumen anual de artículos que se publican. Por lo que respecta al factor de impacto, sin embargo, lo que se advierte es un descenso bastante perceptible, bastante notable desde el año 16, que es el año en el que alcanza su culme, el impacto medio de los artículos. Equivaldría a 0,6, el impacto promedio. Teniendo en cuenta que en el año 14 no llega al 0,4 y que en el año 19 ya baja del 0,47, sí que hay una oscilación bastante significativa. De hecho, como podéis observar, los datos del análisis de la varianza reflejan diferencias estadísticas prácticamente significativas entre los distintos años en cuanto al factor de impacto. Luego, por otro lado, también podemos observar que no existe una correlación significativa entre el número de artículos que se publica cada año y su factor de impacto promedio. En cuanto al cuartil de los artículos, observamos que es una producción de alto impacto porque en el cuartil 1 tenemos un 20% de la muestra, pero es que en el cuartil 2 rebasamos el 67%. Entonces, un 87% largo de la publicación hispánica en estimado en este sexenio alcanza como poco el cuartil 2, lo cual es bastante notorio. En cuanto al impacto promedio de los artículos en función de sus revistas, observamos que comunicar es la más potente de nuestro entorno, así lo atestigua la media de su factor de impacto en Estimago, seguida de Epi de Latina, como podéis observar, Comunicación y Sociedad estaría en cuarto lugar, Palabra Clave, Cuadernos.info y por último Comunicación y Sociedad México y las diferencias entre las distintas revistas también arrojan datos significativos. Luego, el impacto de las revistas según su origen geográfico, podemos observar que efectivamente publicar para nosotros en una revista de España es más interesante porque en principio obtendremos un mayor factor de impacto, casi de 0,6 frente a 0,275 en las revistas hispanoamericanas de la muestra. Y también la TED Student muestra diferencias no solo significativas, sino con un tamaño de efecto elevado. Luego, ya retomando la cuestión de las hipótesis que apuntaban a la coautoría, podéis observar que el valor modal del número de autores es tres. Más de un tercio de los artículos están firmados por tres autores y si observáis la tabla podéis comprobar que efectivamente cuanto más elevado es el cuartil, mayor es el número de autores que firman esas propuestas. Observamos también la media, la media es de 2,29 autores por artículo y luego en el dato de la hipótesis 3, la correlación que se establece entre el número de autores y el factor de impacto promedio de los artículos es una correlación positiva y significativa. En cuanto a la hipótesis 4, que señalaba un poquito esas brechas que podían existir a nivel de género, observamos que los autores firman una media de 18 artículos frente a los 10 de las autoras. En cuanto a citas, los autores alcanzan más o menos las 270 frente a las 65 de las autoras. Y en el índice H, los autores están cerca del 4 y medio y las autoras rebasan el 3. Podemos observar en los datos de la Telestudent que en todos los casos son significativos, pero atención, el tamaño del efecto es pequeño. En cuanto a la afiliación de los autores, se postulaba que eminentemente iban a estar asociados a universidades, como así es. Casi el 98% de los autores firman afiliados a alguna universidad, entes públicos de investigación casi un 2% y de empresas 1,4 nada más. Con respecto a las universidades, este es el ranking de las más productivas. Se postulaba que los epicentros o los núcleos de mayor productividad iban a estar ubicados en Madrid y en Barcelona y así se ha constatado. Por otro lado, a nivel hispanoamericano, en el top 20 solo tendríamos cuatro universidades. Dos serían chilenas. Una es la Universidad de Chile, que es pública. La otra es la Católica de Chile, que es privada y es la universidad donde se edita Cuadernos.info. Y luego en las mexicanas estaría el Tecnológico de Monterrey, como también sabéis es privada, y la Universidad de Guadalajara, que a su vez es donde se edita la revista Comunicación y Sociedad México. En cuanto al idioma de los artículos, postulábamos que tal vez el inglés ya superaría al español en cuanto al vehículo fundamental para internacionalizar la producción. Y no es del todo así. El español como único vehículo se emplea en el 34% de los artículos. Español-inglés en el 51%. Esto es muy relevante porque la mitad de la producción de impacto en Hispanoamérica y en España ya se traduce también al inglés por defecto. E incluso el 13% se publica solamente en inglés. No supera el inglés al español, pero tiene una presencia muy elevada y esto es bastante meritorio, diría yo. Con respecto al origen de los autores, al origen de las universidades donde se encuentran afiliados esos autores, podemos observar que España copa sin ningún tipo de discusión la producción. De estos 2.100 artículos que nosotros hemos analizado, un 68% casi están firmados por autores que pertenecen a universidades afincadas en España. También, desde el punto de vista agregado, el ámbito hispánico alcanza casi el 89% de la producción y el iberoamericano, es decir, si añadimos Portugal y Brasil, alcanza ya más del 92% de las procedencias. Es decir, las nuestras son revistas donde autores de países europeos, norteamericanos o asiáticos apenas publican. Y enfatizando un poco en esta lógica, observamos que efectivamente no se produce demasiado intercambio entre autores de ambos lados del charco en función de la procedencia de las revistas donde publican. Los autores españoles publican eminentemente en revistas españolas. Los autores mexicanos, chilenos y colombianos y de otros países hispanoamericanos publican eminentemente en las revistas hispanoamericanas. Ya para ir concluyendo, en cuanto a la financiación extra de los estudios, observamos que el 59% de los artículos no contaba con financiación extra para llevar a cabo esos estudios. No deja de sorprender que efectivamente casi 6 de cada 10 artículos de los que se publican en las principales revistas de nuestro entorno carezcan de financiación alguna, cuando también muchas de estas revistas cobran tasas de publicación. Aludiendo simplemente a ese 41% de estudios que sí declara tener financiación adicional, es decir, 868 estudios de los 2.103, observamos la procedencia de los entes que financian esa investigación. Las propias universidades, el 19% de los estudios. Las autonomías, el 9% de los estudios. Los distintos ministerios u organismos nacionales, el 63% de los estudios. Y en convocatorias internacionales, tan solo un 9% de los estudios. Desde el punto de vista de la coautoría, se confirma que efectivamente los artículos financiados están firmados por un número superior de autores frente a los artículos que carecen de financiación. Observamos los datos de la TED Student y tiene un tamaño de efecto medio. Y luego, con respecto a la cuestión de las revistas, en la tabla de arriba se verifica que la presencia de artículos con financiación adicional es más habitual en las revistas españolas que en las hispanoamericanas. Es decir, cuando contamos con financiación solemos centrarnos más en las revistas españolas. Uno de los elementos que pueden explicar esta cuestión, además del impacto que tienen las revistas españolas frente a las hispanoamericanas, es el hecho de que algunas de esas revistas, por no decir todas, cobran tasas de publicación. Y luego, un dato que no se confirma, como cabría pensar, es la tabla última donde observamos que no existen diferencias estadísticamente significativas desde el punto de vista de poseer financiación en cuanto a que sean hombres o mujeres los primeros autores de los artículos. Bueno, y ya para ir terminando, desde el punto de vista de la discusión, simplemente considero que este trabajo nos ofrece una panorámica, una radiografía de la situación en la que se encuentra la producción de impacto en comunicación en nuestro ámbito. Podemos observar que efectivamente hay determinadas cuestiones que se confirman, como ese aumento creciente de la producción, pero el impacto se ve resentido. Todavía haría falta obtener un mayor volumen de financiación para seguir estimulando la producción científica de calidad. En definitiva, son algunos elementos que nos ayudan a entender un poco las coordenadas en las que nos movemos. Y aunque lo hago desde un punto de vista inferencial, de los datos del análisis de estos artículos, es posible inferir un poco también la presencia de ese efecto llamado efecto ANECA. Como sostiene Lluís Codina, profesor de la Pompeu Fabra, los investigadores, al menos si pensamos en personal universitario, somos uno de los colectivos más evaluados del planeta. Estamos sistemáticamente sometidos a evaluación. Entonces, claro, estamos permanentemente sometidos a esa presión o ese estrés para incrementar nuestra producción, nuestro currículum y que ello nos permita de alguna manera prosperar en nuestra carrera. Y bueno, básicamente el equipo que ha conformado el estudio se conforma por un servidor y por dos compañeros de la Universidad de Beira Interior que me han ayudado generosamente a codificar la muestra. Y ahí están sus nombres, Ricardo Moraes y Joan Pedro Baptista. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición y también me interesa conocer vuestras opiniones acerca de estas cuestiones que seguro que son muy interesantes.